La lectura del libro del Éxodo Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo, no te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. A sus ángeles ha dado órdenes, para que te guarden en tus caminos. Su brazo es escudo y armadura, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. A sus ángeles ha dado órdenes, para que te guarden en tus caminos. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes, para que te guarden en tus caminos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo... Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños, o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Guardaos de menospreciar a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial.